Mezcla Maíz, maíz Sabor, sabor, gal Luis, tienes que ver ¿Por qué cor, qué? Cor, oficina No vengas, no, vengas, tarde Ven, venir Si vienes con tu grupo de a Sí, vienes Para Vengas, grupo, solo hay espacio para ¿Por qué? Corres A, oficina B, correos Comprar Un, comprar Estará No salgas con Salgas, salga, salgas Tienes, puedes comprar Oficina, correos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Salgas A De la Galería B A Casa A la oficina de Oficina Oficina Salgas Oficina Oficina Gracias por ver el video.